Sábado Sábado Yo creo Va a iniciar ahorita Sábado por qué y 3 porque se vienen de los vídeos que a ustedes así que tengo y bueno contamos donde estamos y aquí vamos bueno bichos miren estamos acá a altas horas de la noche en una calle del salvador verdad voz de unas calles de un municipio bien conocido hoy distrito hoy distrito correcto pero el objetivo de todo esto es recoger y mostrarle son las 12 bueno 5 a las 12 5 a las 12 se escuchan carros porque el año va a terminar falta todo démosle porque eso se viene épico de hecho así que acompáñanos en esta nueva aventura nuevo segmento de la ley hoy bueno estamos en estos momentos vamos a empezar el recorrido lo vamos a empezar el recorrido ahorita créanme que nos da risa con que están pasando hasta este carro como que está como que fuera bien bien temprano fíjense que nosotros veníamos a hacerles ahora porque verdad no pasa nada de carro y literalmente estaba todo solo y miren lo que viene atrás y mira sábado sábado yo creo va a iniciar ahorita es obvio que probablemente no vayamos a llegar porque eso está hasta allá en la nueva verdad entonces pero vamos a intentar vamos a intentar ya vistes todos los los bares están abiertos todos todos lo que te digo la hora es que ha salido que pues si todavía está en lugares así todavía se puede pero si me sorprende porque ya es bien noche y también así bien transitado sé que este va a caer no es que la hora que dimos nosotros es como para que ustedes conozcan verdad es cierto o es mentira ustedes van a decir que tan cierto es así que como buen suscriptor que es usted va a conocer por eso dice usted comente ahí nosotros ya dijimos una hora de qué hora andamos usted va a saber si es cierto o es mentira si es de verdad de la popa y los que no pues se va a caer con la duda ahora en estos momentos en toda la colonia la nueva vamos en la bajadita que está de la obrera a la nueva que es el sofro esto es prácticamente en el puente de la nueva y eso sí está será que que está pasando pero que pasa hay que pasarnos estamos agarrando mal y estar en la nueva yucaba espacio comenta nos hay un comentario si quieres que visitemos su colonia y si nos acompañaría dando un mensaje en nuestro whatsapp que lo encuentras en nuestra página de facebook para que nos ayude a visitar tu colonia a estas horas de la noche vamos a dar el segmento plasmado para que podamos visitar las colonias día sábado en la noche no viernes en la noche viernes en la noche hoy vendamos sábado pero porque no pudimos viernes pero va a ser viernes en la noche si tú quieres que visitemos tu colonia y nos vas a acompañar un mensajito en nuestro whatsapp te lo voy a estar poniendo por acá y también lo encuentras en nuestra página de facebook que oscurros se ve aquí démosle bueno bueno llegamos como a un primer punto que de hecho ya hay suscriptores que se ven que como que veníamos para acá porque subimos una historia entonces y nos dijeron de que normalmente bueno últimamente se están dando robos y nosotros somos acá por el puente de la nueva y se están dando robos queremos saber que nos pongan en los comentarios si quieren un vídeo de esos porque ya tenemos uno y si ustedes han visto puntos de roba que en el Salvador saben que son de nosotros dos así que dos vídeos ya pero en San Salvador quisieran ustedes que iniciáramos acá en Apopa porque nos están reportando bastantes puntos de roba acá en Apopa incluso nos han enviado unos vídeos y han circulado aquí en páginas de Apopa ciertos vídeos y vamos a ver si los dejamos por ahí y vemos alguna foto pero usted comente ahí si le parece pues déjennos en el comentario para poder hacerlo va ese es el próximo vídeo así que bichos esperen ahorita estamos acá realmente atrás es maleza sí que una maleza y ahí está el puente ya el río pues sólo escucho una iglesia que está como a lo lejito verdad que se escucha pero pero sí bichos estamos acá y el sector ahorita pues no se ve nada atrás de mí está porque que ella está alumbrando pero sí así se ve naturalmente porque estoy en la lámpara arriba está pero yo estoy bien para que nos veamos entonces démosle démosle bichos vamos a seguir recorriendo estos lugares otro segmento que abrimos démosle vaya bichos no te dejes hablar estamos aquí en la ciudad obrera y entramos un pasaje el pasaje 14 de la ciudad obrera son bien bueno no sé aquí está la mesita mira obviamente no es de esas cosas y esté para allá que oscuro se ve o no sólo una casa es la que está al fondo estos pasajes eran peligrosos eran peligrosos aquí no tranquilo siempre aunque bueno estamos enfrente de esta tienda ahora ni se ve la tienda tampoco pero pero hay frijoles hay queso fresco de todo tiene en el casamiento mira pero las casas son pequeñas pero según me dicen las casas por dentro están grandes y vamos saliendo aquí la famosa ciudad obrera para la calle principal que hoy sí vamos a ver la hora vos porque en realidad vaya aquí en la calle principal pero juro aquí ya están saliendo por acá sí son iguales son iguales saliendo todavía acá siguen pasando carros para allá es la nueva Apopa y para allá nos incorporamos al sector de la de la de Apopa verdad ya yendo por Apopa bueno bichos así la situación por acá vamos a ver otro lugar aquí en Apopa aquí estamos enfrente de aquí nos lleva palermitas allá para nueva que es del bueno no se mire pero de donde venimos y aquí en la principal estamos de la obrera que solo aquí pues muchas cosas se cuentan este es enfrente de la ermita si nos vamos para este lado vamos para a la chintuba si va yo creo que sí nos vamos a pasar a la chintuba en este lado mira hoy sí hoy sí creo que ya son las 12 si ahí están los firulay chuchos chuchos hay ahí ya viene ya viene ya viene ya viene cerca saca la lámpara que hay que no con mijello yo y ah ya lo vi ya lo viste sí ya lo vivo están cerca ahí están ahí sí están ¿a dónde? mira ¿qué fue lo que que vi que venían? ya nosotros uno venamos uno para acá tres hombres uno para cada uno tres chuchos sí cuatro chuchos o sea que para acá viene el otro chucho chucho oye ese niño el solo anda mira para que el solo andaba yo le dije ¿qué onda? chucho vaya ¿por todo? sí mira chucho chucho huelache chucho no lo piso no lo piso no lo piso pero bien calladito está alumbralo chucho 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 digo yo Jesús como expresión estaba cuidándolo bueno bicho vámonos para otro lado entonces aquí vamos a seguir después en otro video también porque yo sé que lo quieren ver así que démosle para otro lugar bueno bicho ya estamos acá en lo céntrico de Apopa ok yo veo muchas personas a esta hora de la noche así durmiendo en las bancas por la iglesia o sea es lo que se ve ya a estas horas de la noche prácticamente pues en el día si puedo te dejar esto es transitable como no tienen idea verdad pero allá pues podemos ver a una una persona ya de avanzada que creo yo que hice que crees verdad que sí por allá de tener pobrecita pero y así como ella van a ver pues más acá vamos a ir recorriendo ahí pueden ver bueno no sé si serán parte de los que cuidan ahí o son también personas que toman verdad esta hora ahí están unos pero sí se puede ver a popa bien así va ya a esta hora obviamente el parque pues hoy sí se le ve como lucitas iluminado que este sí sí había noche cosa que antes pues a esta hora no transitaban bichos así hasta ahora pero ahora ahora sí bueno tranquila mirad pues ahí está otra no solo ella él es uno ella o él no sé pero ahí está otro bien acobijado bueno es lo que se lo que se vive acá en apopa bichochó en realidad pues se queda uno verdad como pobrecitos porque yo sé que tienen algún hogar o ya no tienen hogar obviamente no tienen hogar pero sí da da cosita pero es lo que se vive acá en las algunas calles de acá de apopa así como en apopa pues también en san salvador se pueden observar todavía más más que todo por el parque libertad y más este al fondo de san salvador pero así alcaldía al fondo y si se ve solo bichos allá viene queda aquel sector ya hay que incorporarse conmigo para seguir haciendo este video a esta hora de la noche en apopa bichochó y pues véanle usted como está así que sigamos bueno ok aquí ya ya andamos estos son los típicos como carritos que te ofrecen ahí para poder llevarte a tu lugar vaya vamos entrando acá al mercado voy dejan refri va vaya aquí vamos entrando allá al sector del mercado de aquí de de apopa es uno de los si un carro viene ven si fíjense que acaban lo que voy a decir es que como se aparta porque a veces la gente viene viene tomada a esta hora de la madrugada que ya son las 12 ahí está entonces como que no gusta mucho verlos así cuando se queden hablar que llega aquí puro pescado fíjate que a esta hora ve gente así solo generalmente hay gente que anda alcoholizada